Así es la vida, divino tesoro Como un juego de póker, donde lo apuestas todo Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos Pero no nos perdimos en ningún atajo Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo, de distinta manera Porque así es la vida, y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas, lo que quieran decir